Este era el cielo que me cuidaba Cuando Jesús pasó por allí Cuando gritaba junto al camino Jesús venía ser y corta de mí Gente egoísta no se veía Sin importarles me lo sufrí Con mucho esfuerzo él imploraba Jesús venía ser y corta de mí Jesús le dice que quieres caña Señor soy cielo y no puedo ver Cristo al instante le dio la vista Desde el momento se fue con él Estas señales y estos ladros ¿Qué suceso aún puede hacer? Los curos hablan, los curos hablan Y ya los ciegos los hace bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!